En el día 145 de nuestro reto, vamos a hablar acerca de la siguiente frase, no puedes fallar. Goliat era un gigante, medía casi 3 metros, 9 pies de altura. Era un campeón y llevaba una armadura pesada, firme y gritando. Desafió al pueblo de Israel, desafió al pueblo de Dios. Además de los gigantes en lo físico, existen los metafóricos. Un gigante es un problema o una situación de gran tamaño aparentemente insuperable. Los gigantes personales podrían incluir los enormes desafíos propios relacionados con salud, matrimonio, familia, relaciones o falta de relaciones, trabajo o falta de trabajo, otros problemas de trabajo o algún pecado, tentación, adicción, miedo, soledad, desánimo o deuda. Los gigantes nacionales, tanto en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Centroamérica, por ejemplo, incluyen los delitos con arma blanca, la falta de vivienda, la ruptura de matrimonios, la vida familiar y la comunidad, el hacinamiento en las prisiones, las carencias en la educación, la corrupción y el declive de las iglesias. Existe pues la gigantesca tarea de evangelizar a un país, revitalizar la iglesia y transformar nuestra sociedad. Los gigantes mundiales incluyen la pobreza extrema, resultantes en que 30 mil niños mueren cada día. Enfermedades prevenibles, millones de personas mueren por enfermedades para las cuales tenemos una cura relativamente fácil. La necesidad de educación básica universal, casi mil millones de personas son analfabetas y la necesidad mundial de agua potable, la cual podría ser financiada con la cantidad de dinero que los europeos gastan en helado cada año. Cuando nos enfrentamos a un gigante, solo hay dos actitudes posibles. Una es decir, es tan grande, no hay nada que yo pueda hacer. Y la otra es decir, es tan grande, no puedo fallar. Salmo 67. Exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Al músico principal en Nejinot, Salmo Cántico. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los días te alaben. Alégrense y gócense las naciones. Porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Salmo 67 nos hace reflexionar diciendo que debemos de pensar globalmente. Dios ama el mundo entero. Él quiere que todas las naciones y pueblos lo conozcan, lo adoren y lo amen. El salmista oró por la bendición de Dios a su pueblo, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Vemos en este salmo que la visión global para el pueblo de Dios, más allá de sus fronteras, fue prefigurada en el Antiguo Testamento. El salmista ora por todo el mundo. Si queremos enfrentarnos a los gigantes globales, necesitamos una visión global. Las palabras de este salmo son acerca de Dios. El tamaño de tu visión dependerá del tamaño de la visión que tengas de Dios. Como A.W. Tosser indicó, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. San Juan 15 nos dice lo siguiente. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Para que lleve más fruto, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneceis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios también porque habéis estado conmigo desde el principio. San Juan 16, versículos 1 al 4. San Juan 15 y San Juan 16. Los primeros cuatro versículos nos dice que debemos testificar acerca de Jesús. No hay nada más importante ni un privilegio mayor en la vida que ser amigo de Jesús. Jesús señala, Ustedes son mis amigos, ya no los llamo siervos, los he llamado amigos. Tener a Jesús como amigo te permite enfrentarte a los gigantes en tu vida, en la iglesia y en las sociedades de una perspectiva única. Personal, Jesús nos dice que hay dos secretos para fructificar como cristiano. Primero, la poda. El propósito de la poda es que puedes tener aún más fruto. El dolor, la aflicción, la enfermedad y el sufrimiento, la pérdida, el duelo, el fracaso, la decepción y la ambición frustrada son algunas de las formas en las que tu vida es podada. La poda parece algo muy cruel. A veces queda solo un muñón desgarrado para hacer frente al invierno áspero. Pero somos podados para algo nuevo y cuando la primavera y el verano vuelven, hay una abundancia de fruto. El afilado cuchillo de la poda trae a fin de cuentas fruto y bendición. El segundo secreto para fructificar es la cercanía a Jesús. No puedes enfrentarte a los gigantes solo. Como se expresa en The Message, Jesús dice, Cuando estás unido a mí y yo a ti, la relación orgánica e íntima, la cosecha seguramente será abundante. Separado, no puedes producir nada. Solo lograrás enfrentar a los gigantes si permaneces cerca de Jesús. Cultiva una amistad creciente con Jesús, pasando tiempo con Él, caminando con Él, orando y escuchándole a través de su palabra y siguiendo sus deseos. Jesús asegura que si permaneces cerca de Él, permanezcan en mí. Sucederán tres cosas respecto a tu fruto. Primero, tus oraciones serán contestadas. Segundo, Dios será glorificado. Y tercero, tu gozo será completo y desbordante. Jesús quiere que estés lleno de gozo y plenamente vivo. No hay mayor alegría que saber que eres valorado, precioso y amado por Dios. Y amar a los demás como a ti mismo, no hay mayor gozo que dar vida eterna a los demás en Jesús y con Jesús. Iglesia, la iglesia de hoy enfrenta gigantes desmesurados. El gigante más grande es la desunión. La desunión solo será superada por el amor. Jesús enseñó, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Sociedad, Jesús nos advierte que enfrentaremos al gigante de un mundo que nos odia. Advierte, si a mí me han perseguido, también a ustedes lo perseguirán. Él señala, cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Hoy en día hay partes del mundo donde esto es literalmente cierto. Pero también hay otras formas más sutiles de persecución oculta. A nadie le gusta ser rechazado, despreciado, burlado o ridiculizado. Jesús advierte que donde quiera que estés, debes esperar oposición, odio e incluso persecución. Nosotros solos no podríamos dar ninguna respuesta, pero Jesús promete. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio. El Espíritu Santo te permite testificar sobre Jesús y afrontar estos desafíos gigantescos para ver nuestra sociedad transformada. Leamos 1 Samuel 16. Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, Toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová de venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí. Y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, De cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y él dijo, Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, Son estos todos tus hijos? Y él respondió, Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, Levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David toca para Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, Yo te ruego que esté David conmigo, pues haya dado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu solo se apartaba de él. Primera de Samuel 17, versículos 1 al 37. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de alturas seis codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Él se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los servos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre, Efrateo, de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante cuarenta días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. Como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Ejército frente ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos y si estaban bien mientras él hablaba con ellos. He aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, no habéis visto a aquel hombre que ha salido. Él se adelanta para provocar a Israel al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo que harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel. Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se incendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Entonces, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Primera de Samuel 16 y primera de Samuel 17. Nos dicen claramente, confía en Dios. David fue agraciado de manera extraordinaria en lo natural y en lo sobrenatural. Era bello y tenía buena presencia. Era talentoso musicalmente hablando. Era un orador experto. Tenía habilidad atlética. Era un líder. Tuvo éxito y llegó a ser muy famoso. Sin embargo, por ninguna de estas razones Dios lo usó. El Señor le aclaró a Samuel. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. David estaba indignado por el desafío de Goliat al Dios viviente, pues era un líder valiente. Exhortó. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo Goliat. ¿Qué lecciones podemos aprender de la manera en que David abordó a este gigante? Primera, niega el rechazo. Eliab le preguntó a David, ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones porque has venido solo para poder ver la batalla. Sin embargo, David se apartó de Eliab. La lección que aprendemos aquí debe ser no desanimarnos ante el rechazo o maltrato. Como escribe Joyce Meyer, Dios no está buscando a alguien con habilidad, sino a alguien con disponibilidad. Que mantenga su corazón puro al negarse a permitir que el odio, la ofensa, la amargura, el resentimiento o la falta de perdón lo detenga. Participa. David ofreció sus servicios a Saúl. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Siempre me conmueve e impresiona ver la forma en que las congregaciones están dispuestas a ofrecer sus servicios. Los voluntarios están dispuestos a ofrecer sus servicios, a orar, servir y dar. Confía en Dios. Saúl le respondió a David, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho. Pero David replicó, el Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo. Él confía en Dios porque sabe que Dios está con él. En última instancia, la razón por la que David pudo enfrentarse a Goliat es porque era el ungido por Dios. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. La única manera en que podrás enfrentar a los gigantes en tu vida, en la sociedad y en el mundo es a través de la unción del Espíritu Santo. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Señor, cuando me enfrento a los gigantes, necesito la unción de tu Espíritu Santo sobre mí y tu presencia conmigo. Dame coraje para no huir, para no desanimarme y renunciar. Que Dios te bendiga.